Fueron cuatro los segundos que pasaban hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirar y contemplar en tus ojos reflejadas mi mirada Yo he vendido las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar Para encontrar Fue tu voz que fue tu alma despertando mis ornadas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Controlar la activación Y mi razón se convirtió en buscar entre las calles, en los parques que no aparecen sonrisas y destellos de cristal Y en sí yo la consiguió y esta historia comenzó a abrir Y un buen día te atreviste a confesar de que tenías tanto miedo a que Dios supiera de tu realidad Y no comprendes Que no es un signo positivo, que no te encuentro en vivo, que no te encuentro en vivo Las cosas han ser querer Que eres tú que me recuerde y eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Si te encuentro en vivo, que no te encuentro en vivo Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente Con tus ojos, con tu sangre, los que rastrean y cada noche y cada día desperta Y es tu sexo, con tu sangre, el que se adentra por el tejido entre los huevos más oscuros de mi vida Y no comprendes Que es tu risa, no tu sangre, quien contagia la alegría, la sequía, los rincones de mi vida Que eres tú que no es tu sangre, quien va de la seriedad y sigues Que eres un signo positivo, quien viene conmigo Las cosas han ser querer Que eres tú quien me recuerde y que eres tú quien me enamora Tú que te convierte en la mejor persona Si te apoya y grita en todo lo que siento Que eres lo que te quiero, que eres lo que te quiero, que eres lo que te quiero Que eres lo que te quiero, que eres lo que te quiero, que eres lo que te quiero Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quieres seguir comiéndote a besos ¡Gracias!